Lo que queremos es este pequeño detalle que refleja los colores rojo y blanco, que refleja también el nombre de Vizcaya, que este pequeño detalle se extienda a todas las residencias, a todas las personas mayores, a vosotras y a vosotros, con ese cariño, con esa necesidad de que en las residencias también se apoya nuestro club con esos colores y que hagamos también al club Chapeldún, de nuevo Chapeldún. Por ello este pequeño homenaje, este pequeño pañuelo, significa muy poquito, es un trocito de tela, pero lo más importante es las espaldas que hoy en día nos soportan, que son las nuestras, que son las que nos han permitido a todos ser lo que somos, y a la Atletic, insisto, llegar hasta aquí a Gripino y a Emilia, que representan probablemente a muchas de las personas que ojalá les traigamos, ojalá les traigamos todavía en este año un par de detalles más de ilusión, que les permita seguir afrontando lo que todos necesitamos, salir de esta situación juntos, superar juntos esta pandemia, y lo vamos a conseguir en Euskadi, en Vizcaya y, por supuesto, en Bilbao y en el Atletic. ¡Gracias!